Bienvenidos a NS Noticias, hoy estamos generando nuestra primera emisión de 2016 desde la iglesia Nuestra Señora de Egipto, ubicada en la parte alta de la Candelaria en el centro de Bogotá. Y este, Marcela, es un templo protagonista de la historia colonial y actual de la capital colombiana. Y es además un paso obligado de todos los feligreses que conmemoran el Día de los Reyes Magos. Así es, bastantes personas hemos visto durante el día de hoy, durante la tarde, en este día especial. Y vamos a iniciar desde aquí, Jair, con una muy buena noticia para los trabajadores colombianos, y es que un proyecto de ley muy importante para esta decisión fue revivido en el Senado. ¿Y de qué se trata? Y es del pago de las horas extras, como deben ser, de los trabajadores. Y más información la tiene nuestra compañera Erika Plazas. Este proyecto de ley pretende recuperar el pago de las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos para todos los trabajadores colombianos. Para que el Congreso salga a proteger a los trabajadores colombianos, le devuelva el derecho que le quitaron hace ya 12 años, y en ese sentido considero que el Congreso va a votar favorablemente, devolverle estos derechos económicos a los trabajadores colombianos. Hoy en Colombia, según el segundo vicepresidente del Senado, se presentan abusos por parte de las empresas a los trabajadores colombianos, pues prorrogan el horario entre 10 y 12 horas, cuando la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día. Al mes este trabajador estaría llegando a 70 horas laboradas más o menos, eso implicaría un incremento del 30% en el salario mínimo, lo que podría estar llevando al trabajador a un millón de pesos. Sus prestaciones sociales van a mejorar porque esto le aumenta el promedio salarial y en ese sentido pues la cesantía, las primas, pues también aumentarían. Así las cosas, espera que este proyecto de ley sea aprobado en el Senado de la República en el 2016. Si el cronograma de negociaciones se cumple como lo aseguran las partes, gobierno y FARC, el año 2016 será el año para la paz. Así lo aseguran también senadores de diferentes sectores políticos del Congreso de la República. El optimismo es cada vez más grande en el Senado frente a la consecución de la paz. En 2016, según los senadores, será el año de la reconciliación nacional. Habrá la firma del Acuerdo de La Habana, el desarme de la guerrilla y la convocatoria a la refrendación popular. La paz será el camino para construir un nuevo país, atrás quedaran más de 50 años de guerra y de odios. Es que son 50 años de guerra, son 50 años de muerte y vamos a tener que pagar un precio. A mí no me preocupa que voceros de la FARC vengan a confrontarse con nosotros intelectualmente aquí en el Congreso. Tengo la firme convicción de que estamos ya llegando al punto en el que el proceso de paz se convierte en una realidad irreversible. Pero la eventual participación de la FARC en política, sumado a lo que consideran como impunidad, es algo que aún le preocupa a otras bancadas. En materia de elegibilidad política, no van a someterse al sedazo de las urnas, sino que les van a otorgar curules gratis. Me margino un poco en cuanto a entregarle curules gratis a las FARC, eso no nos parece. Nos parece que sí deben de entrar a la democracia en las urnas. En todo caso, este Congreso fue protagonista y un aliado para la obtención de este anhelo nacional que se debe venir en el corto plazo. Y es que precisamente la Comisión de Paz del Senado cumplió un importante rol y fue co-equipero con el Gobierno Nacional en Asuntos de Paz. Y además socializó este tema en las diferentes regiones con los ciudadanos y sobre la importancia de que el país logre este anhelo nacional. La Comisión de Paz del Senado ayudó a tramitar los instrumentos jurídicos para la firma de la paz y los retos del posconflicto. Y se aprobó la reforma constitucional para tramitar el contenido de los acuerdos que finalmente se logren en La Habana. Asimismo, la Comisión logró un diálogo directo con los voceros de la FARC en Cuba para explicar de primera mano los alcances del acto legislativo para la paz que dará vida a los acuerdos firmados en La Habana. Que a mediados de año vayamos a las urnas a decidir con nuestro voto si aceptamos implementar esos acuerdos y acabar la paz ya, o rechazamos esos acuerdos y preferimos seguir en conflicto armado hasta que alguien haga unos mejores. Indígenas e independientes también celebraron los avances del proceso y manifestaron su compromiso hasta el final. Colombia no puede darse el lujo de fracasar. Si eso llega a ocurrir fatal, nosotros somos optimistas. Seguir en una guerra, seguir que se sigan matando los colombianos, pues eso es continuar con una obra de violencia interminable. Más actividad legislativa en NS Noticias. Durante este periodo la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas dividió las sesiones por temas. La primera fue los recursos destinados del Plan Nacional de Desarrollo para esta población. El escenario o el universo de víctimas que se presupuestó en los inicios de la Ley de Víctimas era de 4 millones y vamos en 7.3 millones. También se realizó una sesión especial para escuchar por primera vez a las víctimas del conflicto armado que residen en el exterior. Son alrededor de 500 mil compatriotas que se fueron como víctimas desarraigados, desencantados, adoloridos. La Comisión destinó sesiones para verificar la seguridad de las víctimas y otras para los recursos de la cooperación internacional. Queríamos evaluar cómo se ha coordinado esa cooperación internacional, qué tan efectiva ha sido, qué dificultades ha tenido para llegar allí donde más se necesita. Este año la Comisión iniciará un recorrido por las regiones. La primera será en el Magdalena Medio para escuchar a las víctimas y hacer llegar su voz a la Comisión de la Verdad. Y continúan Marcela y televidentes los problemas por los efectos secundarios que ha traído la vacuna contra el papiloma humano. Así lo denunció una habitante del departamento de Bolívar, quien asegura que ha tenido graves problemas de salud como consecuencia de la aplicación de esta vacuna. María Eugenia Rivera es una víctima de los efectos secundarios de la vacuna del papiloma. En este caso, el hidróxido de aluminio que contiene la vacuna de Gardasilia Cervarix. Eso da una complejidad de síntomas que afectan el sistema inmunológico desarrollando enfermedades neurológicas, cardiológicas y daño en la parte reproductiva de las mujeres y niñas que la obtienen. Ella asegura que debido a la vacuna hoy presenta problemas de fertilidad. Los desarrollos de las enfermedades inmunológicas siguen, esta pesadilla no ha pasado. Pero ella no es la única. Son cerca de 700 reportes por efectos adversos a nivel nacional en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Sincelejo, Valledupar y el municipio de Carmen de Bolívar. Así lo asegura el senador Fernando Araujo. Hemos radicado un proyecto de ley para que la vacuna se le aplique a las personas que a conciencia se la quieran aplicar, conociendo los riesgos y los beneficios de la misma. En países como Estados Unidos y Japón ya se ha comenzado a restringir el uso de la vacuna. Proyectos conciliados en sesión extraordinaria. Cíderes, zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, cuentas abandonadas. La Secretaría General del Senado, en cabeza de Gregorio Elhash, presentó el balance de este semestre de una legislatura movida por proyectos de todas las bancadas y de leyes muy importantes para el país. Este periodo legislativo fue muy productivo, así lo aseguró el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. Pues fueron radicados 132 proyectos en la Secretaría General, de los cuales 121 son proyectos de ley y 11 son proyectos de acto legislativo. Son de corte social, como ha sido este gobierno. Son proyectos que tienen que ver con vivienda, con derechos humanos, con reivindicaciones laborales de los trabajadores. Además, durante esta legislatura, la Secretaría General del Senado, con el apoyo de la mesa directiva, llevó a cabo 18 experiencias del Centro de Altos Estudios Legislativos, las cuales lograron construir un puente entre la Academia y el Congreso de Colombia. De tal manera que se van a constituir ahora semilleros de investigadores. Las universidades públicas y privadas van a hacer investigaciones con destino a los congresistas y a las comisiones. Finalmente, la Secretaría General del Senado demostró durante este periodo su aporte a la transparencia del Congreso. Darle paso a muchos mecanismos del derecho de publicidad que tienen los ciudadanos y la obligación que tiene el Congreso y información que tiene que llegar en tiempo real de ser posible a la ciudadanía y al sector académico, al sector judicial, a quien lo necesite. Las comisiones económicas del Senado trabajaron durante la pasada legislatura sobre el Plan Nacional de Desarrollo. El gran reto ahora es una reforma tributaria estructural. Como positivo, calificó la senadora Arleth Casado, vicepresidenta de la Comisión Tercera del Senado, el trabajo legislativo realizado por las comisiones económicas. Se hicieron debates muy importantes, el tema del Banco de la República, el reporte que hacía sobre la inflación, sobre el tema de la tasa de cambio, el debate de peaje, que también fue muy importante con la presencia de la Ministra de Transporte. Uno de los temas más importantes fue el estudio del Plan Nacional de Desarrollo, que fue acordado por 703 billones de pesos. Y otro de los temas de gran impacto fue la aprobación del cupo de endeudamiento por 13 mil millones de dólares. Esto no es un crédito automático, es simplemente la disponibilidad que va a tener el gobierno para cuando necesite financiar, como ya señalé, los proyectos de desarrollo. Este año las comisiones económicas concentrarán su trabajo en la reforma tributaria estructural que presentará el gobierno, y las medidas a tomar frente a la inflación por el alza del dólar y los bajos precios del petróleo. Como positivo y satisfactorio, así calificó el presidente de la Comisión Quinta, Milton Rodríguez, este balance del periodo legislativo. Donde se destacan temas como la sequía, el alza de las tarifas de energía y la nueva estructura del Ministerio de Agricultura. En estos seis meses el tema minero energético y las tarifas de gas fueron una de las prioridades en la Comisión Quinta. No es posible que sigamos con unas tarifas tan altas de energía, por eso estuvimos analizando no solo el tema de producción de energía hidroeléctrica, sino también la producción de energía térmica. En la parte ambiental, debates como el impacto de la sequía por el fenómeno del niño y el sector agropecuario también hicieron parte de la agenda. Todas las consecuencias graves que ha dejado la sequía, con los destrozos económicos para miles de familias campesinas, en los temas del sector agropecuario, hemos tenido permanentemente citado al señor ministro de Agricultura, para que le explique al país cuál va a ser la política pública en materia de desarrollo rural. Para el periodo legislativo del 2016 estarán en la agenda temas como eliminación del cargo por reconexión, controla las revisiones periódicas de las empresas de gas y debate a Ecopetrol. El senador Jorge Hernando Pedraza, presidente de la Comisión Sexta, destacó así el balance de la célula legislativa que presidió. Con temas como transporte, tarifas, servicios públicos, turismo, educación y cultura, la Comisión Sexta culminó el periodo legislativo. Hemos hecho un semestre donde hemos aprobado varios proyectos de ley, brilla el régimen sancionatorio al sector del transporte. Con 22 proyectos tramitados y ardos debates de control político, su presidente, el senador Jorge Pedraza, aseguró que el balance es satisfactorio. Demostrando que es una comisión, repito, activa y de resultados. Para este nuevo periodo, la Comisión trabajará en temas como... Tenemos cerca de 15 proyectos de ley adicionales, el uso de la bicicleta con los sistemas integrados, la ley de cielos abiertos, una ley especial para el tema educativo. Tenemos muchos proyectos en curso, todos muy impactantes, la de las fotomultas, leyes complementarias en temas de seguridad vial. Esta es una comisión que brilla justo por eso. La bancada del Centro Democrático quiere darle garantías jurídicas a los militares que tienen problemas con la justicia. Y así lo contempla un proyecto de ley que ya fue erradicado en el Senado. El proyecto del Centro Democrático pretende dar garantías jurídicas a más de 600 policías y a más de 300 militares recluidos en diferentes cárceles del país. Aquellos que terminaron metidos en un delito, pero estaban cumpliendo bajo la orden legítima de la policía o del ejército, una operación para mantener el orden público en Colombia. Según el INPEDE, el costo promedio por cada interno es de 14 millones 171 mil pesos, reflejando al año por estos reclusos más de 12 mil 754 millones. La idea es que quienes hayan cumplido una tercera parte de su condena tengan libertad condicional. Este es un proyecto muy importante porque va a beneficiar a todos esos miembros de la policía y del ejército que no fueron juzgados por el fuero penal militar, por la jurisdicción penal militar, sino por la justicia ordinaria. En los últimos cuatro años de vigencia del proceso de paz, 205 militares han sido condenados y se han interpuesto 104 demandas por privación injusta de la libertad, cuyo monto asciende a 70.577 millones. A continuación, más información aquí en NS Noticias. Esta iniciativa busca darle prioridad para traslados, nombramientos y asignación de cupos a las madres docentes, gestantes o con hijos menores de 5 años. Me parece que este es un tema de una importancia enorme que reivindica al 76% del magisterio que son mujeres. De ser ley, este proyecto le brindaría una efectiva protección laboral a las madres docentes del área rural de Colombia. Que le daríamos prioridad para que ocupen las vacantes existentes en todo el sistema educativo colombiano, las mejores vacantes, vacantes que estén cercanas a centros de atención médica. Este proyecto de ley será debatido en la Comisión Sexta del Senado. Hoy desde el centro de Bogotá les tenemos más temas de la actividad del Senado. Un plan de acción integral para erradicar los problemas de desnutrición en los niños de la Guajira es el llamado del senador Honorio Enríquez. El departamento de la Guajira necesita una atención especial en materia del sector agro y pecuario. El gobierno nacional debe iniciar un plan de acción integral y no me cabe la más mínima duda que recuperando las tierras, para su fertilidad, vamos a tener un buen tema de producción de alimentos. Las comunidades Guayú de Uribia, Manaure, Riohache y Maicao en la Guajira son las más afectadas. En el último mes van cuatro fallecimientos de niños en el departamento de la Guajira. El senador Enríquez asegura que en el último mes ha habido un aumento de casos pasando de 242 a 286. Invitados en NS Noticias. A continuación para contar con Lina Durán. El país actualmente adelanta un proceso de paz y hay muchas comunidades que están en la expectativa de lo que se resuelva en La Habana. Tal es el caso de las comunidades indígenas. Por esta razón hoy nos acompaña el senador Marco Aníbal Avirama. Senador, bienvenido. Muchas gracias y un saludo fraternal a los colombianos. Senador, tras la de monos al departamento del Cauca, ¿qué dice su gente especialmente sobre la sustitución de cultivos ilícitos? Inicialmente se había acordado que no iban a haber fumigaciones, pero esas fumigaciones se han repetido. Básicamente, senador, ¿cuál sería ese acuerdo entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional? Hemos planteado que el ejército hoy tiene unas condiciones de apoyo para el sector rural, que hayan vías adecuadas, que haya tecnología. Hay unos acuerdos entre el gobierno y las fuerzas militares de apoyo y nosotros consideramos que se deben de hacer. Se han resuelto. Yo participé en una minga que se hizo en Morales, donde no había posibilidades de hacer una vía. Por muchos años se había venido peleando esto. Y en 10 días, con el ejército, las comunidades y las maquinarias que puso el alcalde y el ejército, se hicieron 27 kilómetros de carretera. Senador, ¿y cuál es ese reclamo que ustedes hacen para que las comunidades raizales tengan las mismas condiciones que las comunidades indígenas? Este es un proyecto de ley que tenemos, que lo estoy liderando, lo estoy defendiendo aquí en el Congreso, porque los raizales son un grupo étnico en San Andrés. Los raizales han sufrido los problemas, por ejemplo, de que les quitaran parte del área marítima, de que tengan dificultades en la propiedad de la tierra. Y nosotros queremos que ese predial, con este proyecto de ley, el gobierno le reconozca tener ese derecho. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Esperamos que este año nuevo que viene sea de muchos éxitos. Así será, senador. Y la próxima semana los esperamos con más invitados en Para Contar. Y hoy en el ABC, Ana María Sandoval nos habla sobre la Ley Colombia Nos Une, ley que le facilitará a los connacionales retornar al país. ¿Cuál es el objetivo de la Ley Colombia Nos Une? Crear incentivos aduaneros, tributarios, financieros y brindar acompañamiento integral a los colombianos que voluntariamente deseen retornar al país. ¿Qué requisitos se necesita para ser beneficiado por esta ley? Ser mayor de edad, acreditar permanencia en el extranjero mayor a tres años, no tener condenas vigentes en el exterior ni en Colombia, y no tener más de 12 meses residiendo en el territorio nacional después de haber retornado. ¿Cómo se manifiesta el interés de retornar al país? Diligenciando el requisito único de retornado, que se encuentra en las páginas web de los consulados de Colombia en el exterior, y en el portal de Colombia Nos Une, www.colombianosune.com El Senado de la República aprobó el fortalecimiento del sistema de juventudes y la ley que protege los páramos y humedales en Colombia. Con 5.000 zapatos donados por víctimas del conflicto armado y diferentes obras de arte, el artista reportero Antonio Castañeda Aldaña presentó en el Congreso su exposición llamada Invisibles. Los zapatos son la huella de las víctimas del conflicto y quiero como rendirles un homenaje a esas víctimas para que no se vuelva a repetir ese tipo de actos. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley del senador Mauricio Liscano, que busca destinar los recursos de cuentas bancarias abandonadas al sistema educativo del país. La reina de los carnavales de Santo Tomás Atlántico hizo una invitación a los colombianos para que asistan a las fiestas de este municipio que se realizarán el próximo 30 de enero. Quiero invitarlos, quiero que realmente se unan a mi carnaval, quiero que vayan a Santo Tomás, que gocen, que disfruten, que promuevan toda la parte cultural. A continuación la respuesta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. Estos son los mensajes de prosperidad para el 2016 de nuestros seguidores. Arroba Angelaza 87, época de amor y reconciliación esperando el sí a la paz para Colombia. Arroba Los Lucas 3, que los colombianos estemos con nuestras familias y que este año esté lleno de prosperidad para todos. Arroba Productor TVJC. Al 2016 le pido tranquilidad en las calles y el amor en mi hogar. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué oportunidad le daría usted a una persona desmovilizada? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y hoy desde el centro de Bogotá vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Andrés Cristo B. El 2016 será el año de la paz y la reconciliación. Nuestra prioridad será la aprobación del plebiscito y la implementación de los acuerdos. Arroba Senador Zenén. Se aprueba por unanimidad propuesta del senador Zenén Niño sobre derechos laborales. Arroba G. García Realpe. En Carrera de la Luz en Pasto nos condecoran. Hoy por promover el primer estadio de atletismo. En Guapi y Cauca, un grupo de mujeres cabezas de hogar saben cómo sacarle provecho a todas las riquezas que les da la naturaleza. Claro que sí. Miren, ellas realizan productos fitoterapéuticos con propiedades medicinales. Esta es la gente que construye país. Aquí en esta comunidad del firme Chanzará hay un grupo de mujeres que pertenece a los grupos del Bajo Guapi en la empresa comunitaria Mujeres Rurales de Guapi, Ríos Unidos. Ellas, mujeres rurales, líderes emprendedoras, construyen país aprovechando las bondades de la naturaleza para hacer productos fitoterapéuticos. Tenemos nueve líneas de productos, champú con borojoa y hierbas, un relajante mágico. Tenemos un jabón a base de coco y hierbas también. Tres líneas de pomadas, una para el dolor, una para hongos, otra para antirreumática, se llama. Tengo un jarabe espectorante, una crema facial. Son mujeres de 14 comunidades del río Guapi que encontraron en el Incoder un apoyo para generar empleo en su comunidad. Tiene como un norte claro y es en función de que la gente permanezca en sus territorios, aproveche racionalmente sus recursos naturales y que a partir de allí siga conviviendo en sus comunidades de la forma como tradicionalmente lo ha hecho, pero buscando alternativas de vida para poderse quedar en sus comunidades. El Incoder nos está dando una posibilidad para proyectarnos. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia para destacar, lo invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado o en Twitter como arroba Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba Velasco Luis F o ingresar a la página www.senado.gov.com. Y con estos datos, Marcela, nos despedimos desde el barrio Egipto en el centro histórico de Bogotá. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Feliz Puente de Reyes, un buen 2016. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.